En el marco de los Juegos Departamentales Zonal Valle de Aburrá, que se disputan por estos días en Medellín, el Inderain Deportes implementaron un espacio para que los deportistas de los nueve municipios se integren y disfruten fuera de las competencias también. Y esta iniciativa hace parte de una de las estrategias que va en pro de conseguir ese objetivo de lograr unificar a través del deporte, a través de la recreación a cada una de las delegaciones del Valle de Aburrá. Videojuegos, tenis de mesa, billar, futbolito y fútbol tenis son varias de las actividades que los deportistas pueden realizar en los alrededores de los coliseos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El entrenador dice que no es bueno ver otros partidos antes de la competencia, entonces pues sí decidimos venir y conocimos buenas personas que nos hicieron reír. El espacio también lo pueden aprovechar los acompañantes y demás visitantes que se acerquen a la Unidad Deportiva hasta el próximo domingo, día en el cual concluirá la 38ª versión de los Juegos Departamentales.